Hola, bienvenidos a la Universidad Continental y al curso de Electromecánica. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un sistema electromecánico con sus respectivas mediciones, simulando una instalación industrial, contribuyendo así al correcto uso energético. Para el desarrollo de este curso, de manera sintetizada, recorreremos en cuatro unidades los temas establecidos en el sílabos. La unidad 1 comprende las principales fuentes de generación eléctrica, conductores eléctricos, aislantes, semiconductores, el efecto térmico de la electricidad y las pilas y acumuladores. La unidad 2 comprende el estudio de magnetismo y electromagnetismo, cálculo de transformadores de baja potencia, rebobinado de transformadores y la medición de parámetros eléctricos. Para la unidad 3 comprende el transformador monofásico, cálculo y selección de conductores eléctricos, producción de la corriente alterna, dispositivos de mando y protección de motores. Y por último, la unidad 4 trataremos motores de inducción, arranque de motores eléctricos y control de equipos electromecánicos. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará la asignatura es el siguiente. Primero, una evaluación de entrada como requisito. Luego, el consolidado 1, que comprende la evaluación de la unidad 1 y la unidad 2 y que representa un 20%. Tenemos lo que es también la evaluación parcial, con los temas de la unidad 1 y la unidad 2, y cuyo peso es el 20%. Tenemos también lo que es el consolidado 2, que es la evaluación de la unidad 3 y la unidad 4, cuyo peso es de 20%. Y la evaluación final, con una rúbrica de evaluación, cuyo peso es del 40%. Teniendo así nuestro promedio final, que debería ser el consolidado 1 por el 20%, más la evaluación parcial por el 20%, más el consolidado 2 por el 20%, más la evaluación final por el 40%. ¿Sabías que la electromecánica te brinda conocimientos y herramientas para realizar instalaciones, mantenimiento y reparación en equipos, sistemas e instalaciones electromecánicas en diversas plantas industriales?